Me he muteado, bien, perfecto. Funciona. Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Levieto, estamos aquí en esta cosa de aquí de siempre. Hostia, ¿qué es? ¿Es esto? No sé qué es esto, tío. No sé qué es eso. No sé si eso... Voy a hacerme un poco el asustado. ¿Qué hijo? Me has matado. Pero... ¡Hombre, muchacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que averiguarlo? Muy feo eso, eh. Da igual. Silénciate. Uh, me van a pillar. Si me podía llevar a uno antes. ¿Qué no voy a poder? A ver... Estaba yo bajando hacia los laboratorios cuando de repente he visto a el rojo subir. ¿Qué hijo de puta rojo es? ¿Qué hijo de puta rojo es? Seguro que es comunista. Repórtalo. ¿El ese? ¿Por qué la votación empieza en medio puto minuto? O sea, luego lo cambió. Luego lo cambió. Jeje, perdón. Hay tiempo para cambiarlo y ya está. No te preocupes. Espero eso. ¿Hai visto al rojo subir para arriba cuando el cadáver estaba abajo? No puede ser reportar rojo. Al rojo. Hostia, el medio minuto duele, eh. Sí, sí. ¿Estás mamado? Mentira, ya verás. Creo que está habiendo una confusión o puede haberla porque hay uno que se llama el rojo y hay uno que es el rojo. Perdón, el rojo azul. No lo he dicho. Hostia. A joder, pero dilo con tiempo. Perdón ese. Me parece que no lo he dicho. ¿Quién se ha puesto ese nombre? Bueno, pues el azul. Hay que darle. Dale, chicos. Pues botoncito de emergencia. No corras, no corras. Madre mía. No he llegado, ¿no? Pero bueno. Hijo de puta. ¿Quién estábamos en la sala del botón? Estaba yo, estaba el rojo y no sé quién más había. Y Antoniette. Pero tú has muerto. ¿Pero te has muerto? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Lo ha matado Antoniette? ¿Pero si estaba yo todo el rato delante del botón? Yo creo que muy rápido iba a botar el rojo. ¿Eso te iba a decir? ¿Quién será el asesino que me acaba de apuñalar que estaba en la sala? ¿Quién es el rojo? Yo lo sé. Yo está bastante claro esto. Venga de mi muerte. Yo creo que esto está bastante claro. No me fío ni del amarillo ni del azul ahora. El amarillo JD que por alguna razón está muteado y no se defiende. ¿Pero qué hijos de puta? Esto es más divertido que cada vez mi propia mierda. A ver, es que soy un asesino. Era el rojo, tío. Era el rojo. Era el rojo. Era el rojo. ¿Le veis todavía que... Ah, no me puedo creer que haya funcionado. Ah, eres tú el rojo, hijo de puta. Ah, qué bueno ha sido. Espera, no empecéis. Voy a volver. Eh, pero no se puede decir cuando se muere, ¿eh? Cuando mueres tienes que permanecer en silencio. Voy a poner tiempo de discusión 15 segundos, ¿vale? Me parece bien. El caso, Josema, es que... O sea, no me puedo creer que haya ganado por hacer la broma de llamarme el rojo, tío. Que lo vi en Instagram. Que así la gente decía, es el rojo, el sol rojo. Y así, pues de matan al rojo. Porque la gente no lee los nombres. Me cago en la hostia. No me puedo creer. Dios, Dios bendito. Qué suerte que sí, que esto sí que se ha quedado grabado, tú. Le doy, le doy. Ha sido increíble. Perdón, faltaba yo. Uh, faltaba uno. ¿Le doy ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. No me puedo creer. Mute, mute, mute. Oh, no me puedo creer que haya funcionado, tío. Es una hostia. Oh, qué bueno. Tío. Pero bueno, macho. De veras, silenciados, por Dios. Me voy a poner todavía que haya funcionado, tío. Oh, soy incapaz. Menos mal que he dicho que me he meado, hijo de puta. Me tengo que meter aquí. Joder. Joder. A ver, Rau, desfilar. La puerta la le doy. Oye, ¿podéis dejar de matarme nada más empezar por favor y gracias? Venga. Yo estaba… Oye, ¿me oís? Yo estaba solo. ¿No me oís? Sí, sí que te oímos. Ah, vale, vale. Digo, qué cabrón es mamutea. Yo estaba en la puerta. ¿Quién ha reportado, Antoniette? Yo, yo. Es que no me fío de el color rojo. ¿Por qué? A mí el azul me daba la espina. El azul. Porque el de color rojo se ha metido hacia una habitación, me he ido a seguirle, no estaba, al rato ha aparecido por mi embarazo. A ver, a ver, a ver. El de rojo soy yo y cuando he empezado ha dicho me voy a meter detrás de una caja y me he ido a una habitación que… Eso es verdad, se ha ido a la caja. No, porque entró en la caja. Me he vuelto donde estaba la puerta de empezar y he girado una llave. Entró en el momento. ¿Que has girado una llave? Sí. Y una tarea, no sé qué cojones era. Oh, pobre Juanra. Bueno, hasta luego. Te quedes conmigo. A girar llaves, bro. Sorry, bro. Bueno, ahora mirad quién me ha acusado. Todo el mundo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, Juanra, las misiones, porfa. Juanra, las misiones, porfa. Encima queréis que os ayude, hijos de puta, traidores. Hombre, si te apetece ganar. Me voy a aparecer para que me veáis cagar en el suelo. A ver, ¿cómo se hace eso? Ahora que me puedo salir del mapa puedo ver que detrás de la puerta que he tocado la llave. La posibilidad estaba ahí. ¿No lo van a pillar? Que te mutees. Claramente, ¿no? Yo tomo a dos huevos. Bueno, estoy en la investigación para ver quién es el asesino. Ay. ¿Cómo va? ¿Qué hij... ¿Qué hijo de puta? Ya sé quién es. Vale. Ah, Dragosa. Ah, ya está. Joder. ¡Vaya! Ah, ha ganado el azul. Esperad, ahora entro. Voy a cambiar el nombre. El verbo. El verbo. Voy a poner mi nombre de normal. Era X de Q qué. X de Qp. ¿Qp? Qa. Qp, F, T, Y, X de Qa. Oye, ahorita la mierda. Qa. ¿Estamos todos? Sí. No sé por qué me ha tocado a mí como... No sé. ...el selector. Porque yo me he ido. Otra vez. Esto no sé qué se hace aquí. De haberlo mirado mejor. No, ahí no. De la sala médica no. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí? Por ahí han salido. Oh. Se puede mirar las vitales. Vas a jugar muy pasivo, tío. Oye, ¿alguien puede arreglar eso? Estoy lleno. Es que no encuentro un buen momento, tío. Aquí el botón de emergencia ese, ¿dónde está? En la cafetería. ¿En la cafetería? ¿A qué cafetería va a empezar? Oficina. Donde pone oficina. Ah, vale. Yo ya he acabado mis misión. Yo ya he acabado mis misión. Oye. Ah, vale. Me está siguiendo el rojo, pero de color azul, ¿eh? No, pero no puedes decirlo. Pero no se supone que vale eso. No. Ah. Se supone que solo tenemos que decirlo en la discusión. Por eso estamos muteados. Ah, vale, vale. Entiendo, vale. Muteate. No, de todas formas ha ido por ahí, no me ha hecho nada. No, pero que te mutees. Me gusta en el móvil, si se sale del... Es difícil. Bueno, pues, cállate. Jugará esto a veces, ¿eh? Chapa el botón, puta. Dios. Me han acabado las tareas. Acabo de ver a Recollo utilizar un agujero de suelo. Ala, 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 ala. Eso es una cosa... Recollo ha arreglado la electricidad antes con el marrón. ¿La electricidad? Yo no estaba en la electricidad en ningún momento. Había un cohete que está arriba del todo, que había que pulsar los dos a la vez la mano. Ah, vale, eso es diferente. Lástima, te he botado. Hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso a Raúl utilizaba un agujero del suelo. ¿Te vas a haber visto, hijo de puta, si estamos los dos en la habitación del pulsador? Por eso mismo, justamente, ¿tá? Solicita el agujero que haya antes. Si no hay agujero ahí, normal. Ah, antes a la derecha hay un agujero. ¿Soy esta? ¿Soy esta? ¿Soy esta? ¿Soy esta? ¿Soy esta? Hay un pavo que me ha defendido porque hemos arreglado unas cosas juntos y aún así le había botado todo el palo. Es que no lo he escuchado. Yo he preguntado qué y no había dicho nada. Es potingue, es potingue. Es potingue. Es potingue. Es potingue. Es potingue. Igual es que no tengo más misiones, sois unos hijos de la grandísima puta, ojalá poder deshacer las dudas. Ojalá poder deshacer las dudas. Tiene que ser potingue, es el único que ha acusado así, porque sí. Yo creo que ha sido clara, stalker. Mira, ya estamos. Yo si fuese vosotros, acusaría a potingue en absolutamente todas las partidas solo por descartarlo. Vale, se lo compro. Bueno, pues suena completamente válido. A partir de ahora, y si queréis una votación justa, yo sería el primero al que eliminaría. Bueno, ahora sabemos que él no es. Vale, a ver a quién sigo ahora. A ese ya la he seguido y no era. Mute, 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 mute. Clara, te sigue mi fantasma. Recuérdalo cuando vayas a mear. Vayas a mear acuérdato del fantasma de su padre y de la etapa bailonga. Sí. Bueno, no es familia, no es familia. Minus familia, no tiene una etapa bailonga. Tiene un papa bailongas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? dónde están os estoy viendo hacer el autista a ver quién es quién es muy lamentable y para los que se estén juntos no puedo hacer nada Como lo hago Es que no le quedaran misiones a nadie, tío Están dando vueltas como cosagos Estaba al lado del lugar que había que actuar Es el rojo porque los dos estábamos juntos Esto es un problema porque cuando habláis no sé quién coño es quién coño Yo persiguiendo al amarillo desde hace media hora En plan, el rojo y el azul no sé quién es quién podéis hablar También es verdad que no sabía que solo quedabais vosotros Joder, pues me había sabido todo bien Pero si llevas en matar a nadie media hora ¿Y qué? Estás eliminado antes de por votación Igual Es una victoria al fin y al cabo Lo has perdido Pero he estado cerca Pero es una victoria La estrategia de tardar un montón en matar existe Aquí no se valora la participación Los kills tienen que estar asegurados Bueno, empiezo, ¿no? Se valora la victoria Bueno, pero vale de decirlo de Ah, es que este me está siguiendo No, 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 no No, la única vez cuando puedes hablar es cuando Aquí solo se puede acusar con pruebas fehacientes Como cuando Juanra me ha acusado falsamente Y sin pruebas os lo habéis creído todos Mamote Pero eso pasa siempre, coño Sopla pollas Funciona así el juego Bueno, a mí no me han linchado Sí lo han hecho Pero me lo he buscado No tiene mérito Esto como funciona Es más, yo te votaría ahora mismo solo por descartar Aquí buscar ese planeta Han matado a alguien arreglándolo de la cruce Ojo Pues me fío de Stalker entonces, ¿eh? Ah, puta Está alguien que es la chica esta, ¿no? Ah, pero tío, es que se complete al menos ¿What? ¿Eres idiota? Hostia, está oscura No puede ser que no lo haya visto No puede ser, ¿verdad? Hostia, eres súper tonto Hostia, no lo he visto No lo ha reportado para que no piensen que sé Pero le van a pillar Te van a decir que eres tú Bro, no te va a salir bien esto, ¿eh? En serio Hostia, estoy viendo el ordenador Ya, eso Yo no he visto a nadie por aquí Sinceramente, solo he visto un montón de gente salir cuando he abierto una puerta Yo estaba en la sala esta donde vi un ordenador y la peña viva y muerta Yo estaba con alguien No sé si era el azul En plan el ro... El amarillo, perdón El amarillo que se llama el azul Yo estaba con Juja Por favor, cuando hablemos de colores podemos decir el color que es Yo estaba con Juja y Juja no es porque ha reparado lo de la luz Yo he abierto una puerta y han salido tres personas De esas tres personas puede ser cualquiera Yo estaba mirando las cámaras arriba a la izquierda ¿Qué cámaras? ¿Qué cojones? Pero bueno, cabrones, porque bodays No tiene puto sentido Por dejarte Te voy a quedar a hablar de una partida De rol Yo siempre me asusto, tío Siempre estoy muteado, ¿no? Sí Eres un hijo de puta, me pone Josema En el... En el Discord En el Discord, en el chat del Twitch No sabía que le había matado a él ¿Quién ha seguido? Es que se me olvida, tío Ha sido la chica, pero... Tendría que haber matado a uno Y hubiese ganado, tío Soy un poco idiota Se solo quedaban dos Es que pensaba que quedaba uno más Pero antes la hubiese ganado El Kase no reporta Kase no ha sido, ¿verdad? Este no me ha matado Pero no reporta Pero no reporta Pero no es, ¿verdad? No entiendo Ah, no entiendo Yo he visto a ese reportar Pero si tú eres un normal Vamos a ver ¿Qué hijo de puta? Te has cargado el juego ¿Alguna idea? Dice que es que estaba con las misiones Claro Y se te ha olvidado que había un botón de reportar Botón de reportar que hacéis de grande En la pasta ¿Están votando a nadie? Están votando a ese por mentir Que se ha notado Pero no era este Si es que es stalker No, no Es que este finges Es que este actúa como si fuera Pero no tiene ningún sentido Lo mejor es que esto ha desviado por completo La atención de quien de verdad era mi asesino O sea, ha sudado una polla Que te cagas Me perdió para tener esta conversación ¿Por qué voy a dar un info mal a la subnormal? Muy mal La gente, tío No acaba las tareas Es una cosa Es que ya que lo sabía ¿Os ha volado? Pero ese por qué ¿Ese por qué no reportabas cadáveres? No sé O sea Porque el botón no es lo suficientemente grande y brillante Es que ese pasaba Pasaba por delante Se quedaba como mirándolo y se iba Raquel, si nos oyes Dinos algo por el chat Raquel, si nos oyes Erupta ¿Pero por qué no habla? Porque están mis amados durmiendo Uy, hola ¿Pero tienes auriculares? Yo, tío, yo es que estaba tranquilamente con las misiones Entonces, digo, pues los voy a dejar que digan ellos dos calados Ya, no sé Eso es sospechoso Eso es sospechoso, claro ¿Quién falta? No lo sé Pero éramos siete y ya no somos seis Falta ese Falta que pongáis un poco de manoperro de fondo ¿Perdón? Cántalo, Juanra Para caña No, mejor lo recito Yo desconecto ya No, no, no Que viene el copy Que viene el copy No, es... O sea, recitarlo bien Recitarlo bien Soy un poeta Tu madre se une a esta fiesta apuesta de queta La cuelga el filete Parece un buzo con aletas Se vuelve a casa con mierda en las tetas Y usando muletas Federico García Lorca Yo, yo lloro cada vez Bueno, ¿le queréis dar? Eh, pero no va a entrar la... La séptima persona Creo que... Se ha ido Se ha ido A ver, empezamos entonces Jotin ya abandonó la partida Ah, pues ha ido a alguien más ¿Has ido el código, el código? Nos salimos Vamos, vamos a salirnos Espérate, vamos a crear otra partida Es que no le ha entrado a él Vamos a ver A quien lo quiera Voy a poner otro mapa, ¿vale? Pero bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea, ¿de qué vas tú? ¿De qué vas tú? Vamos a ver Se espera a que se salga todo el mundo Hola Hola Vamos a jugar Hola, Gemma He pasado el código por ahí Ah, vale Van a entrar los demás también, ¿eh? ¿Cuál? Somos Éramos seis Somos seis Seis más Si entran los tres más Vale, somos ¿Dónde está Isabel? Pues si vamos a ser diez Voy a poner dos impostores Vale Entonces vas a cambiar la sala, ¿no? Sí, claro Voy a crear otra sala A ver Venga Todavía me puedes matar, ¿eh, Josema? X-P-P-O X-P-P-O Lo paso por Discord Oh Hola, Corei Adiós, Corei Hola, Corei Joder Hola, Corei A ver ¿Cuántos somos aquí? Hay transformación Entre todos Somos diez Ole Con lo de arriba también contando Álvaro Álvaro A ver si bajaba Álvaro Hola, Álvaro Ey Bueno, vale Pues sí, Subo Me ha dicho que vaya con vosotros por ahora Ey, pues me quedo hace un rato Vale Está el código en el chat Y voy a cambiar esto Ey, sí Tápate la cara Tápate la cara Los números Que si no Vamos a poner Cuidado Que Raúl es un tramposo Adiós Ah, vale Ya está ahí Ey, ¿cómo viene la monjas? A ver, ahí ¿Te firme la sala? Que estoy jugando Oye, que no me va Que no me va la monjas Bueno, ¿qué será esto? No, a mí me está fallando un poco Nah, mira, Corei No, de FF es que se congela, chaval Que no funciona esto Pero, wow Hola ¿Quién es clara culo? Corei está Silencio Mute, mute, mute A ver Buen mapa Este es el bueno A ver, lo primero Tengo misiones ahí Pues las vamos a hacer luego Pues si me puedo Librar de hacerlas Mejor Que no sea este Dios Uh, esta ha tardado mucho Va a ser naranja Pues tremendo O sea, tiene manos de mantequilla ¿Dónde está la luz? Joder, que la luz está todo lejos No me viene bien No me fío No me fío No, clara culo no es Ya verás Va a estar tan lamentable por aquí Yo iba a mi puto lado A mi puto rollo Y de repente he visto el repor Y de repente veo el cuerpo en el suelo Y yo, ¿qué ha pasado? No he visto nada La pregunta de la vez ¿Por qué hay un FFG aquí? Lo he cambiado No estaba en las cosas Es tu peor enemigo, Corei Desde luego Lo he cambiado, ¿no? Bueno, pues eso Yo no he visto nada, tío A ver Yo estaba viendo a repollo Y he girado hacia la derecha Y en la izquierda Justo antes de que lo maten El cuerpo está Yo, eh Claraculo Claraculo creo que no es Claraculo es bueno Porque hay una persona Que se llama Claraculo Me acabo de cazar Es como Claraculo Pero con una de ellas Pero ¿quién es? Sí, no En la referencia lo entiendo Hasta ahí llegamos Pero bueno Es que ¿Quién es del verde, Clarizo? ¿Quién es Claraculo? ¿Quién es? No querrá Mostrar su identidad ¡Mijo de puta! Bueno, va, mute Salteado Mute, mute Hostia, que había dos Ya lo he cambiado Pensaba, había solo uno, tío Para que me siga llorando El fun normal de Filip Así, con amor, eh Cómo te digo, gajo ¿Qué pasa? Mutea en Discord Cuando estemos Ah, en el pendiente Perdón ¿Por qué me han aparecido tantos? Madre mía Vale Estaba con Con Dipsy, creo En el ala de electricidad Sí Eh, y he subido He subido para arriba Y me he encontrado Pues eso Atefeg muerto Yo estoy a la derecha Del de oxígeno Del de oxígeno, creo Antes que he llegado Con unas carpetitas Yo estaba con Bueno, con alguien Yo me iba hacia arriba Hacia la sala de mandos Y he visto a gente ahí Que me han visto Ir hacia arriba Lo que pasa es que No me acuerdo De quiénes son Ahora Vale Eh Yo estaba parado Le estaba tocando cosas No ¿Dónde estaba? En la En el motor de arriba ¿Pero dónde estaba el cuerpo? En el motor de arriba ¿Qué motor de arriba? ¿Qué es eso? El motor ¿Dónde calibras el motor? Vale, vale Yo puedo decir Que Dipsy no ha sido Porque me lo he cruzado A que te mato tampoco Porque me lo he cruzado Y me cruzó a alguien más Pero no me acuerdo Yo recordaría Botica por descartar Yo puedo decir Que Ponga no ha sido Porque yo estaba Abajo de toda la derecha Es verdad Oye, podéis decirme Quiénes sois Clara Quién es esto Yo soy stalker Al único Que no me he cruzado Es a el blanco A Claraculo Y a Chilipú Y quién es Quién es Dipsy es Álvaro Quién es a Chilipú Es stalker ¿Se mueren? Son tres votos mínimo Bueno ¿Qué? ¡Saltable! ¿Quién ha traducido esto? ¿Puede ser? Corellera TFG Sí, ¿no? Nunca lo sabrás ¿Habéis bajado la distancia de visión? ¿Por qué? ¿Que salió cosas ahí? Oh, salió de todo Cusión del reactor ¿Por qué no puedo darle? Venía, salía el motor Uno de dos No, no podía hacer mi tarea Oye, hay que cargarse a alguien ya A la mierda, claras ¿Dónde quedan? Ahí está el perdón Yo estoy en la cafetería Arreglando los dos Y ha pasado esto Yo estaba Es que la persona con la que no me he cruzado Ha sido a Chilipú Ya, yo estaba en el reactor Estoy hablando, estoy hablando Por favor, espera Un momento Yo estaba diciendo La verdad a Chilipú Estoy hablando Yo había ido hacia el reactor A apagarlo Pero la habéis apagada Entonces he ido a hacer una tarea Que tengo en ¿Cómo se llama? Lo de enfermería esto Yo estaba en el reactor con gente Estaba con mandos Que lo he dicho antes Que iba hacia mandos Entonces asonó el reactor Y tenía que ir desde mandos Hasta allá Pero bueno, por ahí Cabrón Bueno, votame ¿Qué quieres? Yo ya que te mato Votame, ya está No sé Por favor Es muteada el bicho ese ¿A quién estamos matando? Teníamos que votar a alguien Es que yo he hecho esquiv No, es que no hay nadie Es que yo no sé quién votar O sea, yo estaba en el reactor con gente No hay pistas No hay pistas Pero bueno, es que la gente no vota Qué bien lo están haciendo, tío Cuidado, guarro Pero qué os he hecho, hijos de puta A Chilipú Ha sido a él, ¿no? Cerdo Asesino A ver si puedo hacer mi última tarea, tío Uy, la posición del reactor Es que es aquí, ¿no? Pero no puedo hacerla Este es asesino Cap, si se van a cagar en un sitio Vas a ver quién no ha Joder, puta Ahí se le pilla, ¿eh? No Ahí se... ¿La habéis visto? ¿La han visto? Vale, está No Estaba con A que te mato Y ya se ha subido uno para arriba No sé quién era Y la ha reventado Yo me he cursado con Po A izquierda y hacia arriba A la derecha Sí, bien lo está haciendo Estábamos yo y A que te mato Y de repente Uno ha reventado al No sé a quién ha matado Pero ¿Quién eres tú? Yo soy a Chilipú Vale Pues ha sido a él Yo me he cruzado con Po Que estaba arriba a la izquierda A la izquierda de la cafetería Pues a la izquierda de la cafetería Es que se ha subido para arriba, sí ¿Cómo? Pues Po Yo no he estado arriba Yo he estado abajo A la izquierda Yo he ido desde abajo Yo he terminado Una segunda tarea de la cafetería Que antes no he podido Y me he cruzado con Po Hay que eliminar a alguien No sé, yo solo sé Que están haciendo todo el rato Tiran la Elsa a la izquierda Y matan a alguien Por la derecha Supongo Eres el único que... ¿Que qué? ¿Que he estado todo el rato Donde no estaba el cuerpo? Coño, estaba... Exacto, vamos a ver Si estoy diciendo que uno lo ha matado Delante nuestra Esto requiere de cierta psicología La mataste Porque me están echando la mierda Si yo he ido a arreglar el sabotaje No ha negado Mentiras ¿El impostor dice qué? ¿Tú me enamoraste? ¿Tú me enamoraste de mentiras? Perdón ¿Era o no era? ¿Tú me enamoraste de mentiras? Uff Están perdidos Ah, pero que lo tenéis puesto Para que se seque Vale, os coméis una mierda Nos revientan, chaval Pero no puedo negar esto, tío Motor superior Arreglar el motor No puedo hacerlo Está jodido esto Por definición O lo pilla no gana Porque no me deja hacerlo Está bogeado Buenísima Buenísima A ver Mira que sabía que era a Chilipú A Chilipú A Chilipú A Pú A Pú A Chilipú Muy buena, José Por una vez somos aliados Nos los hemos cargado Es verdad Tendríamos que haberlo sabido Cuando no se votaban nada Empezar entre ellos Álvaro Sí que estaba Más bajo lo de la visión Clara, quita que no se vean los impostores Que es más divertido No se hace eso Ah, que no se ven En plan que cuando se muere alguien No sabemos si eso no es Solo X persona ha muerto Ya está Pero no se cambiar eso Bueno, fue ejecutado Eso es muy doloroso Visión del impostor Sí, muera un huevo No, ¿dónde es Álvaro? Álvaro lo sabe Lo da más tensión Álvaro lo sabe ¿Dónde es? Por donde Confirme yes Sobre todo porque Confirme yes Clara, pones no ¿El qué? En confirm egex de estos pones no Vale, vale, ya está Lo quitas Ya está Falta uno Visual también puedes poner que no Si quieres ¿Pero eso qué es? Eso es, pues, por ejemplo La típica de sígueme al escáner Y no como lo hago Y no podrás ver cómo lo hace Vale Clara ¿Qué? ¿Has comprado leche? No Muy mal Ya ¿Qué? Vamos a ver, silencio Ch, chencio, coño A ver si nos hubo acá esta vez Eh... Tenemos en electricidad Voy a ir a decirlo primero Lo quito de encima ya Y si no te voy a entrar a esta sala, tío Que me da un miedo esta habitación No me haces la fácil No me mates, eh Que no, que no, que no Que no, que no, que no Joder Qué rápido, ¿no? Creo que he visto al de color amarillo No, 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 pa' ya Pillada, ¿quién? Pillada, ¿quién? Ha sido Deepsea Ha sido Deepsea, lo he visto O sea, pero con las manos en la masa O sea Con el con cuchillo en la mano Le he visto matarlo Y luego metes en la trampilla Autistic scream Autistic screaming Claro, no podemos saber O sea, ahora no podemos saber Si es verdad o si es mentira Es verdad porque yo me he cruzado con Clara Justo antes de que... Lleva detrás de Clara Claro, pero si Deepsea dice Que no, que no era yo O sea, no nos va a decir Si era él o no Mira, yo solo voy a decir Que el impostor Me ha degollado Me ha degollado A ver, vamos a suponer Que en este caso Era él Pero... Uy, está cerrado esto Oh, va a ser esto De una manera, tío Me va a reventar Lo difícil Una mitad intensa Ojo Se ha parado El verde este ¿Puede ser Potinge? Podría ser Potinge, tío Bueno, no, pues me hubiese matado ¿Qué es? Fusión del reactor Yo no puedo ir No llego Josema No es él, claro Quita, quita, quita Que no me piden, tío Ahí, vale Si somos tres, sí Quita, quita, quita Quita, quita Estos son Están de lamentable F No entiendo Bueno, sí, tiene sentido ¿Han pillado a alguien? Puede ser Ya está He visto a que te mato Matando al morado Por las cámaras He visto al chico Que está tirando Buena Buena Joder, ¿qué es, no? Es que necesitamos A ver quién es cada uno Por cómo que no Si no, yo quiero acusarte A acusar a quien me acusó Pero es que si quieres hacer acusación falsa Pues te jode Mira, mira, mira Tío, Álvaro, somos todos malos Joder Es verdad, sí Es que yo digo He mirado por el pasillo Y digo, no hay nadie En matarle me vienen Cinco personas Pero escúchame Es que has cerrado la puerta Conmigo dentro Y te has esperado que salga Lo que no puede ser Es que vayáis todos juntos Todo el puto rato Y haced misiones Hijos de puta Pero no Estáis todo el rato sola ¿Habéis visto el vídeo este De un pavo que mata a otro en el juego? Y justo se abre una puerta Y veis todos como lo matan Josema Josema es Josema A ver, ¿se puede saber? Álvaro, cabrona Te está cebao, ¿eh? Es que somos tope malos, Álvaro, tío Con Josema lo he hecho bien Pero es que, tío Me ha dejado Álvaro sola En el primer momento Y yo, madre mía Tengo que matar a 40.000 Yo no puedo Gemma Shh Uno Oye, ¿cómo se hace para meterse en el cantarilla como el blanco? Oye, calla, que yo he hecho nada Esa está bastante bien Quita, 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 po Va a ser po, tío Va a ser po, pero tremenda manera, ¿eh? Voto por él Es que puede ser que simplemente ha tardado mucho Pero no Yo me dejo Tengo dos aquí Me cago en la puta de oro Se ha parado ese repollo Repollo de una manera Madre de Dios Pues no, repollo Creo que es repollo, tío Pues ha parado antes de hacer la mierda esta Vale Silencio Cerdón ¿Me podéis decir quién ha salido De... De la de motores O sea De la de la del rector Uuuuuh Claro y yo acabamos de arreglar juntos Lo de poner la mano Pregunta ¿Quién? Perdón, espérate Un momento Estoy hablando yo ¿Quién ha puesto la mano antes? Yo he puesto una mano Yo he puesto otra mano Yo no he... Yo no he entrado Pero porque no me atrevía Porque me estaba siguiendo alguien Una pregunta Pregunta Está puesto lo de que se vean las hojas Por ejemplo salir ¿Hojas? No, creo que no Creo que sí Están quitadas Ah, sí Ah, están quitadas Vale, vale Yo también he entrado al reactor Pero cuando ha entrado Lo habéis hecho No, o sea Yo me he ido porque no me atrevía Y ya había visto Ya había visto Yo he visto a Josema Haciéndolo del juego este de Simondice ¿Perdón? Sí, ese que es en plan de Suena los cuadraditos de colores Sí, el Simondice, sí Eso estaba haciendo yo Ah, vale Pues... No sé quién ha sido Pero... Que se acaba el tiempo Escape Oye, repollo, hijo de puta Josema te mato Había que descartar Es que no me atrevía Lo de las hojas Yo no sé si... Vale, esto O sea, nadie viene aquí El primer sitio Así que ni repollo Ni stalker son Ni repollo ni stalker van a ser Que no salta el copi Ni repollo ni stalker van a ser Yo me fío de ellos Joder, tío, porque este hombre Canta como si fuese él, ¿sabes? Pero bueno, por favor No se la juan roja del grupo Stalker, Stalker Me fío, me fío, me fío, me fío Yo me estoy riendo Me fío, me fío, me fío Amargado Tío, normal Joder, en serio ¿Eh? ¿Quién? Van a ser estos dos de una manera, tío Estaba en el baño ¿Os habéis cargado al cerdo? A ver Me he encontrado al repollo este muerto En las cámaras Bueno, en la puerta de las cámaras Pero no he visto nadie Oye, este me puedes tratar Vale Una cosa Yo estaba Yo estaba en electricidad Con los dos azules Y la única cosa que se ha subido Ha sido Stalker No, yo Stalker creo que no es No, pues me encontré el cuerpo en mi cámara Yo creo que ni Josema ni Stalker son Es repollo Se ha suicidado Yo sospecho del blanc Del amarillo y del marrón Son los que quedan El amarillo o el marrón Elegid amarillo o marrón Vamos todos a amarillo No, vamos Vamos todos a amarillo Amarillo Y luego a por el marrón Y luego a por el marrón Ya verás como luego sean ellos dos Es que me voy a despojar Pues si, no, no Yo iba contigo todo el rato Confía en mí Ay, que lo habéis echado Que lo hemos echado con el niño Pues ahora el niño está muerto No, el niño se queda aquí Bueno, ahora morirá de hambre O de frío De nada Vale, es el marrón, eh No olvidemos Perfecto Estos son dos, ¿no? Sí Oh, mierda Fío, me he quedado por aquí, tío Ay, fío, una mierda Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Es que no me fica nada del marrón, tío No sea mentira jesús a ver pero que me quedo con la serie no pero no me pierdas que es el marrón no seamos idiotas vale vale seamos gente inteligente es el marrón 100% el resto estábamos todos a salvo y felices seamos gente razonable es el marrón seamos gente razonable yo te he huido como una perra seamos gente capaz es el marrón seamos gente capaz yo creo que es el azul yo solo me he prestado con TFG y CLG si me es el marrón es el azul mira si hubiera sido yo rojo a blanca o sea a Stalker la habría reventado en una esquina porque ha tenido oportunidad que manera más extraña de tirar los trastos bueno la veremos la verdad tenéis que creer en mí creer en mi palabra bueno equipo yo voy a desertar hablamos vale Raúl ¿quién? ¿quién? que se ha picado menudo picado de mierda ¿cómo es eso? picao ¿por qué? porque se ha picado un huevo falta uno no ya estábamos todos creo ¿no? ahora sí yo me estoy poniendo todo el rato nombres de canciones ay mierda tenía que cambiar algo Gemma no soy yo Gemma Scorley seguramente no yo soy Agonda tú eres Gemma seguro ¿quién es Gemma? mute 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 ¿quién es Gemma? me he hecho el afk y he visto a Poe meterse en una recantarilla yo estaba con Dijad y Gelo pero ¿qué dices? ¿qué dices? pero ¿qué estás diciendo? va a todos a Poe no hola me estoy vacilando ¿no? va a tu casa me estoy vacilando ¿no? a ver a ver alguna cosa si si Poe no es el blanco va al siguiente el blanco está muerto ah vale no el blanco es amarillo como metéis me salgo de la llamada directamente porque no me he metido en ninguna el cantarillo ¿quién me metís? ¿quién me metís? tiene voz de decir la verdad ¿eh? yo ya la he votado ahora la creo yo no sé a quién he votado ahora la creo y la he votado a la tomar por culo la hemos votado pero de mano o uno estaba mirando mi directo y sabía que era impostor y ha dicho eso por tocar los huevos o simplemente soy gilipollas una de dos ha sido el Poe el Poe no el blanco el que lo ha dicho super raro no super raro no pero pero si yo no sabía ni que tenías stream ay que se ha pirado pero JD ¿le has visto de verdad lo de la tampilla? es que sospechaba de ella joder el JD eres un hijo de puta pero bueno así es el juego ¿che? pero si sospechas de ella pero no has visto nada tampoco puedes juzgar ¿cómo que no? ¡oh! mira mira vienen a matarme a ver esto es todo muy fácil sí después de esta nos echamos un LOL si te molesta si te vas pero bueno no me voy a dormir que mañana defiendo mi PCG si te molesta si te vas de una partida estás ¿estás nervioso? no digas ningún tipo de no o sea te jodes y ya está ¿qué? ¿está nerviosa o no? no ha dicho que no ah qué raro no pero ahí nunca se pone nervioso y en el examen ni nada hombre a ver pues cuando esté esperando a que me llame un pantal y de uy qué miedo ¿vale? comunicaciones es muy rara nadie va a comunicaciones nunca mira 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 no 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 qué no 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 ¿Quién está aplaudiendo? Porque como seas, hijo de la gran puta Te juro que te iré a tu casa por ti Yo no aplaudo Qué nervioso me pongo, tío Yo sé a quién le hablo Ahora sí ¿Quién está dando golpecitos? La dos es la buena Y esta es muy larga, si me puedo quedar aquí un buen rato No quedamos ya gente Menuda matanza, loco ¿Quién es TFG? ¿Quién es Potting? ¿Y quién es Gema? Por favor Potting yo soy yo ¿Gema quién es? Eso nos da la información de quién eres tú Gema, yo soy a que te mato ¿Gema es Dipsy? O sea, Dipsy es Gema, ¿no? Dipsy, claro No, Dipsy soy yo Yo soy a que te mato Yo soy Potting ¿Quién es Gema? Gema es Ángel Potting soy yo Ángel, dime quién eres o no me preparo la historia Yo soy Dipsy Ah, si no te preparo la historia es tu problema No, porque digo a última hora que... O sea, antes de hacer la partida Hay que matar a uno de estos tres A ver... Uno de estos tres, ¿sabes? Yo no he visto a nadie ¿Es yo también normal de votarme a mí mismo? Puede ser Puedes hacerlo Sí, pero si lo he hecho así o sin querer Vale, Gema es Ángel Vamos todos juntos Y así ya bajamos Haced las misiones, chicos Vale, vale, seguid a Corei Corei es Gema Seguid a seguir a Corei No haces tal, llevamos todos, loco Vamos a perder Vale, aquí estamos todos parados No, no se ponemos La coca Pero no vale ir en manada, ¿eh? Podéis correr, por favor El que no ha venido No me fío No me fío de Gema El que no ha venido ¿Quién no ha venido? ¿Quién ha pulsado el botón? Potingue Yo me he quedado en la cafetería No, o sea, el que no ha venido a lo otro Potingue se ha ido Potingue no ha venido al... Potingue no ha venido al reactor Potingue no ha venido al reactor Se ha separado Bueno, pues el que me ha acusado Es el que ha matado al que falta Adiós Adiós Hostias ¡Oh, no! Corei, tengo miedo Corei No te separes de mí Corei, corremos Corei, corremos El asesino es quien me ha acusado Oh, no Era Corei No, era yo Ah, tú eres TFG Corei, te ha matado tu TFG Corei es Gema Tu mayor pesadilla Se ha jodido el server Verdad Así que no le den Josema A Josema siempre que lo mato va a mi chat y me pone Te odio ¿Quién es el host? Y por dispor Es el más básico del mundo O sea Oye, ¿quién es el host para entrar ahora? Yo me voy a LoL, eh ¿Por qué, Clara? Porque nada, apetece jugar más Juega más Ya está Yo me voy No, va una más, chicos Claro, se va A los que La última La última, chicos Va con el auto Que me apetece un LoL Venga, va la última a todos Yo mañana me voy a dormir un montón y me voy a dormir Pero os dejo mi Instagram El... Aquí en vivo Y eso fue Pero bueno Va, la última, chicos ¿Entráis? H, P, P Ahí me pasa Ay, X, P, P, O Buenas noches Buenas noches Esa que estaban transmitiendo Alguien me pasa el link Va, la última, chicos Entrad, entrad Chicos No Pero si no somos tantos Habrá que poner un impostor solo Porque hay dos ¿Solo juega, Álvaro? Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Somos seis Y aquí solo hay cuatro personas Pues un impostor solo Vale, pero espera Hay que salir Creo yo una sala con un impostor Álvaro, ¿tú juegas al LOL, no? Sí, estoy en el Vale, vale Vale, la contraseña es Si quieres poner ranked, ponlo, eh Ah, pero ¿Vosotros dos os vais al LOL? Sí, estamos en el LOL Ah, entonces no jugáis a esto Pues somos... ¿O no? No, ya hemos dicho que no Somos un culo No llega Ah, con cuatro puedes echar la última Y ya está Pero con cuatro un impostor es súper fácil Bueno O no Ah, no Pero la abrimos y ya está Suscríbete Suscríbete Y dale a like si quieres Por favor ¿Quién más va a entrar, chicos? Es verdad Si vas a decir la... Si vas a recitar la canción de la suscripción Que José Matal enseñe primero Solo somos tres Solo somos tres ¿Quién falta? Cuatro Ábrela en público y ya está Mateo Morigia Lo siento Pero tenemos una política muy estricta Con... Con viewers Es la última, Ángel Déjale Pero que nos va a ver El ordenador Bueno, me va a ver mi ordenador Bueno, vale Sí, pues Eh... Te pongo por el... Dile que no No, no, no Confía Claro, hombre Perder el único viewers que tenemos Esa es la... Esa es la contraseña Puedes entrar Pero pórtate bien, eh No, ya somos siete Pues lo siento, compañero Pues lo siento, compañero Otra vez será Puedes dejar de seguirnos No te vamos a juzgar Joder, Juno acaba de abandonar la partida Es que de verdad Se han ido dos Tengo miedo Es que hay un montón de misiones, tío No me mates, por favor Por el culo ¿Es el oxígeno? ¿Vas a morir, tío? Joder, estamos muertos ya Tío Es que te odio Te odio con toda mi puta alma Te odio con toda mi puta alma Pero bueno Te odio Salió mal esto, eh Menuda mierda de última partida Bueno, la IP sigue siendo el mismo Así que mate morigia si quieres entrar Esta no ha valido Pero vamos a jugar una más, ¿no? ¿O qué? Sí, venga, va Ángel, ponte games de nombre ¿Por qué no habéis ido a pagar el de esto? Yo estaba Porque nunca voy a estas cosas Se me voy a olvidar Corei ya se ha ido Sí Corei se ha ido el primero Pero nos falta alguien, ¿no? Josema Tu plan es una mierda Tu plan ha salido bastante mal O sea, nos falta alguien ¿A que te mato? Salte Mate morigi Si entras, llámate Llámate Suscríbete Sí, por favor Tienes la... Esta te la he puesto arriba Y-O-R-G Si entras Llámate Suscríbete Venga, compañero Confiamos en ti Si lo haces, te regalo el VIP Estamos subiendo la apuesta, ¿eh? Acabas... Le vas a regalar el VIP, pero... Que alguien ponga... Que alguien ponga... O sea, ponga la partida pública Y tiene de tiempo hasta que se llene Venga, compañero Confiamos en ti Ponte suscríbete El otro día este juego alcanzó 1,5 millones de... Simultáneos A la vez No me extraña que los servidores vayan mal Maximal No serás... Meteo morigi Y ya No podemos saberlo Germán, no le des hasta que le hagamos la foto, ¿eh? Pero... Que no va a estar... Que no va a venir Ponte a mi lado, aquí Pero ponte bien Ay... Se ha ido, creo yo Del directo ¿Quién es el blanco? Sácate de ahí Fabril Bueno Empecemos Bueno, pues no Nosotros confiábamos en ti Morigia Nos has fallado Echalo del directo Que ya se ha ido Rosy Pop Dale, dale, dale Bueno, va Silencio Dale Última partida De la noche Juego es muy de noche, tío Máximal led de hoy Pues nada Seis personas Tengo dos abajo, tío Voy y ya Que al menos son rápidas Y todo que cabe ¿Cómo se hace esto? Alevilla Somos pros Somos colegas Te demuestro Que no soy yo Le he demostrado Que no soy yo A ver He visto a Fabril A una persona Por las cámaras ¿Qué acaba de pasar? Pues José ¿Qué hacemos? ¿Creemos a el blanco? ¿Creemos a Fabril? ¿Qué estaba en las cámaras? A ver Vamos a confiar en él ¿Fabri? Fabri no es Ah, Fabri es un ya En que cañón torre Pero Fabri es un señor De... Bueno, no se puede ponder Que le dé por culo Si no reventamos Josema, si no reventamos Al blanco, eh ¿Habéis votado a Fabri? Sí Es Fabri Muy bien Si no reventamos Al amarillo Pero es que es Fabri Que lo acaba de confirmar Vale, si queréis Jugamos una Pero pongo más gente Pongo de 10 Sí, sí, sí Pensaba Pensaba que os quería Sí Yo es que Yo te he demostrado Josema Que no era yo Vale Creo otra partida ¿Vale? Pongo 10 Y dos impostores Vale Os paso en esto Madre mía Pues al final No voy a ver película Aprovecho El otro día vi 7 Sí Porque no tenía Nada No tenía ordenador Yo que mal lo pasé Lo pasé muy mal, eh La mala droga, eh ¿Eh? He descubierto El Netflix Al final es útil, ¿sabes? Al final El Netflix Al final es algo Que vale de cosas Pero bueno Leviator No me deja entrar ¿No te deja entrar, eh? No, no Pero si ya estamos los 4 Que mentiroso Es que eres Leviator Y no lo quieres Que mentiroso De los cojones No me deja entrar Es Leviator Joder Joder Pues si te tengo cagado, chaval Como si te hubiese parido Quería que pensaras Que tus suscriptores Juegan contigo ¿Cómo me compro Una mascota de esta? Madre de Dios 3 euros Estamos borrachos ¿Qué dices? 3 euros Si, las mascotas Valen 3 euros Mascota ¿Y cómo la me...? Me cago en la puta Se me ocurre que El mayor error del mundo Es no comprarte el headcrab ¿Sabes? ¿Y los sombreros? O sea, no hay sombreros de pago Tres pavacos Joder, ¿cuánto te gastaste Lebra ojala? Repítemelo otra vez Que se me olvida a veces Cállate, cállate ¿Cuánto? No mucho Pero lo suficiente ¿400 euros? No, hombre No, no Pero 20 le metiste Creo que fueron 15 Pues, bueno A ver 15,99 15,99 Me pilló en una época muy loca De que estaba Cobrando y... Todos hemos vivido Esa época Yo aspiro volver Es la época más feliz de tu vida ¿Te pagan por no hacer nada? A ver, por no hacer nada, ¿no? Bueno, tú trabajabas como un primo Yo todavía no sé exactamente Qué hice en la empresa Yo hice cosas Me pusieron el LinkedIn Que había sido muy útil Y le dije Sí, sí, sí Sí, sí, muchas gracias La verdad es mi dinero O sea, no es mentira Hubo un día En que literalmente Casi estoy a punto De ir a mi jefe Decirle por favor Me puedes dar algo que hacer Pero... Nunca digas eso a tu jefe En la vida Pero es que literalmente Ha habido días Da igual Da igual En la vida Le digas eso a alguien Si hace falta Pillas Ya, tío, pero... Y te pones a agarrar Ay, ay, diablo Ya, Josema Que no me voy a agarrar ahí Es una empresa Bueno, silencio ¿Y qué? Joder, tengo tres Cuando no tenías Echar barra Sí, me puse el barra Que tengo tres en la sala De ahí Me van a reventar la boca La que me van a encasquetar Las tres, además Joder Vale Sospecho un montón de Juanchi Qué rápido Que alguien lo diga Alguien lo habrá visto Manchas en mi novia Ayer lo... ¿Quién había estado? ¿Cómo? ¿Quién estudia? Ah, que estoy hablando por Richard Mierda Están diciendo cosas Adri Adri es de los nuestros Ah, bueno Adri ¿Qué es? Dicen que ha sido Adri Adri Pero es que ya Phantom dice que ha sido Adri También te digo que La credibilidad de Phantom Parece basarse en cuanto grite Vale La fea dice que fue el blanco ¿Cuántos impostores hay? ¿Quién ha votado? Lo ha votado Phantom Phantom no mataría Y votaría Y Adri hace ¡No! Yo creo que Adri Adri va a pillar fuerte Adri pilla Adri pilla Claro, pero no lo podemos saber ¿No? No Pero él ¿Pero él puede seguir escribiendo? ¿O ya no se le ve? No No, ya no A ver si ha pirado Estoy mostrando Que no soy yo Doy confianza Es Juanchi Es Juanchi Es el verde Iba muy detrás de mí El verde Dices que es A ver Josema ¿Por qué es Juanchi? Porque literalmente Estaba dando vueltas A una mesa Y me estaba siguiendo Pues es Juanchi ¿O quién? Yo creo que es el verde El verde El game No, game no No, game no Te estaba siguiendo Para demostrarte Que no era yo En plan Mira, te podría hacer cosas Pero no te estaba haciendo nada No sé Me ha estado miedo Joder, Gemma Confía en mí Entonces a quién votamos A Juanchi A Juanchi Para tomar por favor A Juanchi ¡Ay! Perdón He votado el villar Perdón, perdón, perdón He votado el villator Perdón, perdón, perdón Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Lo digo Con la mano en el corazón Me he equivocado Lo siento Uy, que hay dos impostores ¿Eh, cracks? Que me he equivocado Que me he equivocado Pero bueno ¿Por qué me votas a mí? Porque estaba pensando Digo, naranja Dicho Juanchi He hecho media naranja Digo, mierda Porque la frase En mi cabeza Ha ido más despacio Que en mi mano Suele pasar en el porno Un viaje tranquilo ¿De verdad? Juanchi al espacio Lo siento Te votas sin querer Te votas sin querer A tomar por culo Juanchi Es el puto De los pojones Pues ya no me voy a quedar Cerca de ese pojo El blanco no me fío No el blanco Sino el que es de color blanco El phantom El que está me culpando Vale, es el blanco El blanco amarillo Y el blanco amarillo Es el blanco El blanco amarillo No, es phantom Ha matado a uno ¿Qué es phantom? Phantom Sí Guau, tío Es Josema Es Josema Y esta No, Josema no Josema no es Josema no es Josema no es Josema es Leviato Josema no es Leviator Leviator no es A ver Es la segunda vez Que no Que estábamos los dos corriendo Cuando ha ocurrido el sabotaje Leviator no es Pues Leviator no vota No sé El phantom Phantom muy rápido Atacas tú también Mató a mi novia Que mata a su Pero tío Será subnormal Ay, que yo no he votado Es el amarillo Mato a mi novia El siguiente El siguiente es phantom Al odio No, no, ya está O sea, no hemos Eras tú Ah, ya está Cabrón Joder, phantom tenía razón Pues yo creía que era phantom Porque se ha parado Y entonces ha pasado la mierda Esto Yo creo que no habéis votado a phantom No habéis votado en este país Qué putada Todo estaba yendo tan bien ¿Quién era el otro? El otro El primero Soy un científico Pero bueno, vamos a ver Normal de qué vas tú Soy un científico Y me dan de vueltas por una empresa Esa es la que no sé qué hacer Debajo de un minion Al lado de un minion Espera, espera ¿Cuál es la ropa más parecida Al de un cocinero? Así Como si fuese un conguito Ángel, que te quedas en sitio Espera, que voy a barrer Espera, que voy a barrer No, no me cambia el nombre Espera, que voy a barrer Esto no es café Y pollas ¿Quién soy? No vale, tío Ahora todos os habéis quitado Del lado Sí, es tremendo sorbete Vale No voy a hacer nada Voy a simplemente fingir Que hago mierdas Hago la de Golpa en alguien rando Alguien sospechoso ¿Dónde está el oxígeno? Que usamos súper jodido De pillar, tío Hay un muerto Sí, estábamos contigo Cuando lo hemos visto ¿Quién estaba? Yo te he visto reportarlo Puto phantom ¿Cómo se llama? ¿En las cámaras? No, en las cámaras no O sea, pero no había cámaras ¿Cómo se llama? ¿Dónde Lodos? ¿En administración? Ya, pero es que yo me sento Me las salas Yo digo donde hay cosas ¿Pero no has visto a nadie? No No sé Yo es que había visto A casa 21 por ahí Pero Pero si tú has entrado conmigo Y casa 21 No, antes Yo me hice a la izquierda Y he hecho lo de Yo estaba haciendo el Simón dice Y entonces ha pasado por ahí casa Pero luego he vuelto para el oxígeno Pero bueno, Katy Os vais a morir por pendejos Estaba en la sala de navegación Estaba en la sala de navegación Ah, esa es la que yo me refería antes No Uy, van a expulsar a la albora. Me acusas mucho a tu, eh. Pero bueno, Gema. Muy feo eso, eh. Gema, 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 eh. Eso feo, eso feo, eso feo. Eso ha estado feísimo. ¿Por qué es? Es un puto negro de mierda. ¿Y tú cuál eres? Tú eres el puto rosa de mierda y ya está. Creo que has muerto 100% por tus pa... Ha dicho una cosa muy fea, Gema. Yo no soy. Ha dicho una cosa muy fea, Gema. No voy a hacer las misiones para que os muráis, imbéciles. Miradme lo que estoy atiendo. Pero bueno, Gema. Mira, imbéciles. Es que mis amigos, ni preguntarme, me voy a tomar por culo, tío, de verdad. No voy a hacer las misiones. Ahí os muráis, vais a perder. Es el puto negro de los cojones. El puto negro. Vale, es lo que os dé la gana. Gema, por favor, que no cierran el canal. Que te da, a tomar por culo. Willyrex, es mejor que vosotros. Mira, ya no me voy a suscribir este mes. Ala, iros a la mierda. Hijo de puta. Pues el negro no era, ¿eh? El negro no era, ¿no? Juego la última y me voy. Sí, yo igual. Que me tenéis a... Ya digo, digo, en esta votación no sale nadie. Y así a la siguiente matamos a dos y ya está. Y entonces llega Gema y hace... Puto negro de miedo. Ya está, esta es canceladísima. Te he votado solo por canceladísima. Marrón de las mil putas. ¿Quién será? ¿No le quedan? Sí, quién más. Híjole. Y me dotéis a mil falsos. ¡Posorra! ¡Vaya a comer pupis! ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es, pupis? ¿Cómo para que te los vayas a comer? Ah, no puedo. Dale, dale energía abierta. Váyase a comer pupis, Josema. Mañana en el remnant te voy a decir eso a todo el rato. Es un nuevo insulto. Váyase a comer pupis. ¡Oh! ¡Qué cojones! Pero que lo digo por... No digo por el color de los negros. ¡Cáncele! 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 ¡Ah, Dios! Por tratar mal a tus suscriptores. Pero te quiero. Tus cabellos son una pequeña fracción de la mata que cubre tu cuerpo. Con mi amor tienes periódico. Lo mismo digo. Crack. Te veo muy caro del rey ahora, ¿eh? ¡Qué bonito! La racista. ¡Ay, ay, ay! Te tuve un chaco. Va a ser Phantom. Vale, yo estaba todo el rato con el blanco, ¿eh? Yo no he sido. Una mierda. Mataste a alguien seguro. Phantom. Phantom ha venido a judir como a múltiples. A ver. Yo estaba con... ¿Cómo te llamas aquí? A que te mato. Yo estaba con el que te matas. Es que no podía matar a nadie. Pero no hago si es sin pruebas. Mierda, he defendido al que dicen todo el mundo que es. Es que creo que no es porque estaba viniendo como conmigo. A que te mato. A que te mato es racista pero inocente. Ah, no puedo. ¿A quién votamos? A Phantom porque ha puesto el dos puntos V y eso da como mucho asco. Ese es mi alegato, señorías. ¿A quién votamos? Yo creo que él, no sé. ¿A quién has votado que te mato? Voto al blanco para que veáis que no soy racista. Pero precisamente por votar al blanco estás diciendo un colore. A ver, colores hay. Es que es estúpido. ¿Lo respetas o no? Ya está. Si lo verás todo el rojo, le digo rojo de mierda. Vete al gulag. Ah, no puedo. ¿Dónde está esta aquí, no? Se me ha pisado. Va a ser él, seguro. James, no me mates. ¿Por qué no vas a apagar esto? ¿Cuál son? Ah, no, es esta. Es que no la veía. Madre mía, ya sé quién es. ¿Dónde está esto? Está aquí, tío. Vale. Vale, vale. Tú, mi compa, tú, mi compa. Yo te sigo hasta la muerte. De la gran puta. Hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Puta. Su madre es guarra. Qué tinteo, bro. Qué chorrada. Tengo miedo. Yo confío. Yo confié. Y tres ahí. Sí, claro. Ya no vamos a ganar porque hay gente acabando en la partida. Y las tareas de los que se van ya no se vuelven a... A dividir. Me da mierda si eso es así. No me te digo. Me va a reventar. Ojo de puta. Hijo de puta. Cerdo de mierda. Cerdos. Esos son los cerdos. La última y me voy a mi puta, casi. ¿Cuántas llevas diciendo eso, Gemma? No, pero esta es la última, de verdad. Vale, pero no te enfadas conmigo, ¿verdad? Hasta que no maté en la primera. Que no, dice. Que no. Va, Gemma. Cállate, verde de mierda. Que este personaje no se te va a morir. Puto también de mierda. Eso dijo del anterior. Canelones cancelado. Por canelones. Podríamos, en plan, romper todas las reglas de este juego y jugar hablando nosotros cuatro todo el rato. Ya ves, para ganar, ¿quién nos mata? Y así, ganar todo el rato. En plan, vale, chicos, me ha tocado a mí. No, porque si él canse, si no es uno de nosotros. Claro, pero si es uno de nosotros, empezamos diciendo, vale, chicos, soy yo. Vale, pues matamos a primero al resto y decimos nosotros que ha sido este otro y luego así gana el que ha sido. Hostia. Lo he escrito yo eso, eh. Ah, mierda. Hubiese sido más divertido si no. Cagaste, Master. Bueno, va, silencio. Ja, ja. Me da gemita. Oh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ah, hay. Vamos a ganar por esto Ah no, que susto tío Como siempre me da miedo No tener la mierda esta puesta Tío Esto es muy rápido Usted ya lo ha matado Vale chicos Lo habéis encontrado Lo he encontrado yo He entrado en la sala de Espera, la sala de mando He entrado en la sala de mando Pero no había nadie Se ha ido a ir por lo mentir Se ha ido a ir por lo mentir Yo estaba al lado de la sala de mando Y no he visto salir a nadie ¿Sala de mando en la...? Sí, donde se pilota Donde las navecitas, claro No, o sea, donde disparas, no Donde... Sí, donde pilotas En la parte más a la derecha de la nave Ahí he entrado y estaba él ¿Tú has venido de ahí? Sí Y no había ningún cuerpo Uy ¿A quién estamos acusando? No sé, no he leído nada Vamos a tomar por culo, Pichula Ya está Joder Este juego es así Si alguien dice es este Pues... Con argumentos Sí, no, a tomar por culo ese Y ya está Pero bueno Es que luego me lo hacen a mí Joder, p*** Pues ya está Pero que... Antes han dicho el morado Yo no he mirado Que no soy yo Lol, José Magr ¿Eres tú? Tío, tío que estaba ahí Que no había ningún cuerpo Ángeles Levilla Tío, tío que estaba aquí ¿Dónde? Puchita ha muerto Ángel, me ha dado miedo Que leviator, que estabas conmigo ¿Cómo voy a ser yo? José, Mati José, Mati, que estabas conmigo ¿Qué? José, Mati, ¿estabas conmigo? Ah, es leviator ¿Leviator quién es? No, leviator es José Leviator no es Que no, bro, que estabas conmigo, José, pa O sea, que sois los dos asesinos Que no, Gemma, que José, Mati, que estaba conmigo No me fío de José, Mati, lo siento Es que antes me ha seguido Pero te digo que no es, Gemma Eh Que no es Que sí, que es Eh, Ángel, antes se me ha costado Seguir pegado a mi culo Todo el rato Que no es Tengo miedo que te cagas No es él A mí me da mucho miedo, José, Mati Ya sabemos quién es el cómplice Y ese sigue Que hijos de puta Hijos de la mala madre Que no es José Que no es José Mira cómo no va a ser José, Gemma Es que no va a ser Es que no es No es Que no es Que no es A tomar por culo A tomar por culo Tonto Que eres tonto Tonto José, Mati, que eres tonto 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 José, mal escrito por privado Va a tu casa Cervo Ha ido corriendo al chat Ha ido corriendo al chat Ha ido corriendo al chat Y decir, pero que hijo de la gran puta Te odio Bueno, y con esta victoria Vamos a terminar el directo de hoy Que aún me da tiempo A ver una peli Ala Me lo he pasado muy bien hoy Yo también Chao chicos Otro día más Adiós Chao Tonto Tonto Tonto